Miren lo que hicimos en mi jardín, con la paz y con la paz y con la paz y con la paz. ¡Sí! 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 El trajito verde va a lo que se acude y el trajito azul va a lo que se acude. ¡Para la ciclaria! ¡Sí! ¡Para! ¡En orgánico! ¡Y! ¡Organico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vos a ver la cicla? Esto hicimos nosotros. Ahora le toca a ustedes. ¡Suscríbete al canal!